Ayer en Talca se realizó un seminario conversatorio de CGE con periodistas y editores de medios de comunicación de la región con el propósito de abordar temáticas que afectan el normal funcionamiento del sistema eléctrico y su impacto en la calidad y continuidad de servicio. Bueno, el objetivo de esta reunión fue principalmente dar a conocer a los medios de la región del Maule cuáles son las actividades que CGE realiza habitualmente, cuáles son los desafíos que enfrentamos y de qué manera nuestro trabajo facilita la vía de los clientes, cómo en nuestro proceso diario tratamos de relacionarnos con ellos y de qué manera cuando se producen interrupciones de suministro tomamos medidas para intentar que éstas sean lo más breve posible y afecten a la menor cantidad de clientes. Uno de los principales inconvenientes que influyen en los cortes de energía es la relación con la vegetación. Muchos cortes son por caída de árboles. Las principales causas en la región del Maule, y tal que no es la excepción, tiene que ver con la gestión de la vegetación. La convivencia de las líneas aéreas de CGE con la vegetación muchas veces es problemática, especialmente cuando estamos frente a sistemas frontales que generan vientos importantes y abundante lluvia, lo cual genera que la vegetación se acerque a las redes y se produzcan interrupciones de suministro. La inversión de CGE en la región del Maule es de 91.800 millones de pesos, la más alta del país. Hoy día, a nivel de distribución, las redes de CGE están en condiciones de suministrar y dar el suministro que los clientes de Maule reciben. Sin embargo, hay sectores dentro de la región del Maule, en particular las cercanías de Talca, las cercanías de Romeral y Curicó también, donde las redes de transmisión están un poco colapsadas. Esto producto de que el plan de expansión, que es gestionado por el Coordinador Eléctrico Nacional, presenta un importante retraso en su implementación. Al retrasarse el plan de expansión, que es la única forma que tiene la red de transmisión de robustecerse y crecer, evidentemente que esto genera que el sistema eléctrico como un todo se vea más complicado. El seminario incluyó el tema de las tarifas, la boleta de la luz, además de aspectos legales relacionados con el servicio eléctrico. Me parece muy valiosa este tipo de iniciativas, esta capacitación, este seminario. Valoro la invitación que nos hizo este caso CGE, para que nos pueda explicar una serie de aspectos que generalmente nosotros tenemos contacto con la ciudadanía. La ciudadanía, en el caso municipal, culpa muchas veces a los municipios de los cortes o de la poca capacidad de respuesta. Pero en este caso nos dimos cuenta que hay una serie de elementos que se desconocen. Hace falta que la comunidad también se vaya educando por parte de la empresa y que estas instancias no tan solo sean para los medios de comunicaciones, sino que también se pueda trabajar con las comunidades para que sepan realmente el funcionamiento que tiene la empresa, en este caso CGE, porque es una empresa que obviamente a nosotros, a todos nos interesa y somos los que día a día consumimos la energía. Choques a postes, robos de cables y hurtos de energía son los inconvenientes más graves que generan cortes de la energía eléctrica.